Y cuando pueden, se suman al ataque. Atacar la U de Chile. Cuidado con la espalda de Prado, que se le ganaron fácilmente a Gallegos. Mete el envío, cuidado con disparo. ¡Gol! En la U de Chile, sí señor. Para que se levante el público, la barra del cuadro. Sureño, el desborde de Gallegos. Llegó cerrando por el costado derecho. Magaláez, Cazaquilla, 27. Apareció Pablo Magaláez. En 36 del primer tiempo, uno para la U de Chile. Cero para Alianza Lima, aquí en Santiago. Así es, Gabriel. El fútbol moderno se gana por las bandas. Y eso trabaja muy bien San Paoli. Espectacular la forma como empiezan a dominar el lateral y el puntero izquierdo. Tiene un puntero izquierdo como los de antes, aparentemente, la gente de la U de Chile. El pase perfecto de Felipe Gallegos. Pasa por detrás Nelson Rebolleo. Ambos zurdos y la definición de Magaláez. Abarca también pelea Fernández. Se quiere meter en el partido. Quiere enchufarse rápidamente. Vuelve la U a la carga. Atención. Le van a ganar la espalda. Allí hay que meter en el desvío. El rebote. Cuidado. ¡Gol! ¡Gol! De la Universidad de Chile. Sí, del cuadro azul para celebrarlo ante su público en el Nacional de Santiago. Vino a la pelota larga y ante la salida. Y agarraron mal parado por la banda derecha. Llegó a la definición con dedicatoria. Gana la U de Chile. Poner segundo dos para la U. Cero para Alianza Lima. Aquí en el Nacional de Santiago. Ahora sí, el escorce parece más a lo que... Así es, la segunda vez que veo que le ganan en base a muchísima potencia a Leandro Fleitas. Fleitas en el torneo peruano se la lleva de robo. Es impasable, pero acá te das cuenta de la diferencia misma que existe. Sobre todo en base a la velocidad, a la contundencia, a la potencia de este equipo de la U de Chile. Le Fleitas terminó corriendo detrás del delantero. Y el segundo tanto del plantel chileno que está ganando ahora sí. Y está pasando por encima al plantel nacional. Completo la idea, Gabriel. Ahora sí, el resultado se parece mucho más al partido que estamos viendo. Hay un equipo en la cancha. Alianza.